Europa League con la convocatoria de la sub-20, Milton, ya lo de Ordóñez es un hecho, retorna al llamado del azul y blanco. Sí, esta es la nómina de los futbolistas que deben trabajar a partir del día 16. Emerson Raimundo, Juan de la Primera División de Xuchitepeques, Juan Esteban Mancilla, Figo Montaño, Matheus Gaitán, Jeffrey Vantes, David Aldana, Randal Corado, Rudy Muñoz y Jonathan Franco, todos ellos de Municipal, Arquímedes Ordóñez de Cincinnati, Jorge Moreno, Andy Domínguez, Alan Estuardo Pérez, Eddie Palencia, Dani Cardoza, ellos todos de Comunicaciones, Anderson Villagrán de Malacateco de Liga Nacional, Yeshua Urizar de Misco de Liga Nacional y José Carlos Espinosa de Deportivo Zacapa. Jorge Abelardo Solorzano Junior llega de una universidad norteamericana, Fausto Delgado de la Tercera División, Néstor Gabrera del Red Bull, Alan Aristondo de una universidad de California, José Pablo Sebastián de Huastatoya, Arián Estuardo Recinos del Red Bull y Carlos Julián Santos de Iztapa también de la Liga Nacional. Me alegra mucho leer el nombre de Santos porque fue el futbolista que lamentablemente tuvo que pasar por una operación y que si el Mundial se retrasaba era uno de los que iba a quedar fuera y es uno de los corazones de los varios que tiene esta sub-20. Sí, sí, bueno, ahí está la convocatoria, hablemos de Arquímedes Ordóñez, que sabrán ustedes, estuvo en el ojo del huracán, ¿verdad?, en la polémica. Ah, yo creo que sí. Por el hecho de que, bueno, no quiso estar con selección mayor excusando, dando sus justificaciones, pero que ahora ha sido tomado en cuenta otra vez con la selección sub-20. Si te pareciera que es su interés, eso sí lo ha dicho varias veces, que su interés es la sub-20 y al menos acepta la convocatoria, significa que estará en la Copa del Mundo, si no, desde ya hubiera dicho no, muchas gracias, pero aceptó la convocatoria. Hay que entender a estos jugadores, ¿afecta de algún modo al resto del grupo que tengan realidades distintas? Porque creo que es así, no podemos ocultar, juega en los Estados Unidos, es un jugador diferente. ¿Es así con ellos? ¿No afecta el interior de una selección? Aunque no lo digo precisamente por la 20, que ya están acostumbrados a él, son compañeros, son amigos. Me refiero más al tema de categoría mayor cuando dijo, no, esta vez no participaré con la mayor. ¿Afecta en el interior o creen ustedes que el futbolista nacional lo ve de otra manera, pues, consciente de que son situaciones y presentes que cada quien lo maneja a la manera que mejor le parezca? Yo creo que el tema de Arquímedes Ordóñez en selección sub-20, para mí... No hay problema. No hay problema. Yo también pienso lo mismo. Yo creo que no hay ningún problema. Él hoy por hoy es uno de los líderes de esa selección sub-20, fue uno de los jugadores más importantes para la clasificación del equipo nacional y creo que es un líder positivo dentro de ese equipo. Y en la selección mayor, Pedro, por el poco tiempo que él ha tenido en selección mayor, creo que tampoco afecta, porque no es que esté ya con varios procesos en selección, con varios juegos, él apenas tuvo en esos partidos amistosos sus primeros duelos de selección guatemalteca. Porque queda claro, Walter, que el profe Tena lo tomará en cuenta en selección mayor otra vez. El tema ya va a ser con selección mayor si toma la convocatoria o no, porque mucho se habló al respecto de que él no quería cumplir aquella cantidad de partidos para luego ya no ser elegible a una selección estadounidense, por ejemplo. Porque jugando con la selección sub-20, él en algún momento puede ser elegible a la selección mayor de los Estados Unidos, pero si acumula cierta cantidad de partidos tipo A con la selección de Guatemala, la selección absoluta, pues él dejaría de ser elegible y es lo que ha despertado un tanto la polémica en torno a si justamente lo que él busca es no cumplir esos partidos, o si lo que él colocó como excusa para no aceptar la convocatoria de Lo Real, que quería minutos con su equipo y que al final también lo logró. Así que eso se verá en la próxima convocatoria de Arquímedes Ordóñez a selección guatemalteca. Milton, los minutos que logra no son con el equipo mayor de Cincinnati, eso hay que mencionarlo, tuvo más minutos en la liga MLS Next Pro, y si el objetivo era estar con el equipo grande, pues tampoco es que lo haya logrado del todo. Insisto, Milton, entiendo que participar en la 20 le da posibilidades a él de elegir su futuro en la mayor, no afecta tanto eso, mientras que aceptando convocatorias de la mayor, su futuro termina siendo más limitado, al menos en esa categoría, y que es la que rige al final, porque si aceptas estos partidos en la mayor, ya tienes que jugar en una selección. Todo esto, ¿sabes qué? Me recuerda a lo que está viviendo hoy Sendejas. Sí. Porque, a ver, está claro que jugó con México y Estados Unidos lo va a convocar para jugar contra México. Sí, sí, sí. A mí eso sí estoy de acuerdo con lo que has dicho y también con lo que ha dicho Walter. Yo no creo que le afecte en selección mayor, porque al final, ¿qué ha hecho? Sumar unos cuantos minutos y nada más. Y el grupo de selección con la base que tiene Tena creo que es un grupo que está muy unido, como para que algo como esto le haga ruido. Sí, hay parte del jugo eliminatorio. Sí, el jugo eliminatorio. Sí, ahí no hay problema. Entonces, al final, creo que esto no le va a hacer ruido a la selección nacional absoluta. En la 20, pues yo creo que a nivel de núcleo, de grupo... Es bueno que esté. Es bueno que esté, uno. Y dos, estoy seguro que con sus compañeros va a hablar y estoy seguro que más de alguno le va a tocar el tema. O puede ser que no, pero yo pienso que sí. Y esto a mí sí me llamó la atención, que el Cincinnati, así como la otra vez se pronunció para decir que no venía, pues aquí le pone esta publicación, sí, donde dice que tiene un llamado internacional con la selección sub-20 de Guatemala. Ojalá que le vaya bien, ojalá que todo lo que hemos comentado únicamente sea eso, rumores, comentarios, y que él, pues, se olvide de todo esto, que no escuche todo este ruido, y que si lo van a llamar y lo va a convocar el profesor Luis Fernando Tena a la selección nacional mayor, que se lo tiene que ganar. Yo creo que él se lo tiene que ganar, al igual que todos los demás. Yo creo que se lo ha ganado, y quiero aprovechar también para hacer este comentario, porque al final también tiene derecho, ¿verdad? Como futbolista, creo que el hecho de estar en selección absoluta es algo que busca cualquier futbolista. Él tiene la posibilidad de ser llamado a selección absoluta de Estados Unidos por su doble nacionalidad, o ser llamado a selección guatemalteca. Que no está pasando. Como ya lo hizo, que no ha pasado. Que no está pasando. Pero también Milton Pedro, considero yo, de tomar una decisión en torno a eso. Por eso yo les decía que, a ver, son realidades diferentes. Sí, sí. Y que yo ponía el ejemplo de selección mayor en la 20, ¿no? Porque, pues, yo creo que él ya se adaptó, y el grupo ya se adaptó a él, y ya sabe que el mismo Kimi les dijo ahí, vamos al Mundial. Es decir, estaba más claro que en la 20 sí tomaría parte. Pero en el tema de la mayor, si en algún momento retorna, y el jugador guatemalteco que está en Liga Nacional, pues tiene que verlo como un caso diferente. Porque, ¿cuántos de Liga Nacional en realidad le dicen no al azul y blanco? Han sido muy pocos. Muy pocos. Casi ninguno, sí. Recordaré yo el tema aquel de JJ Paredes, ¿te recordás? Que fue uno de los que fue más polémico. Que fue de los últimos, sí. Sí, pero los de Liga Nacional siempre dicen sí. Pero en este caso, tiene la opción de esa nacionalidad también estadounidense. Él es nacido en Estados Unidos. Por si en algún momento lo llaman, no está ocurriendo. No, no, eso sí hay que ser claro, ¿verdad? O sea, no ha ocurrido un llamado a selección absoluta. Pero yo insisto en esa parte. Y el jugador nacional va a tener que aceptarlo. Por supuesto. Son distintos los presentes de cada uno. Y Arquímedes ha dicho muchas veces que él respeta sus raíces porque tiene esas raíces guatemaltecas. Pero también hay que ser claros. Él nació en territorio estadounidense, se crió en territorio estadounidense. Él no conocía a Guatemala más que ahora. Él es su cultura, es la cultura estadounidense. Tengo muchos amigos de padres guatemaltecos. Un fuerte abrazo al abogado Oscar Ixu, que es uno de ellos. Que igual se sienten orgullosos de sus raíces, pero el hecho de haber nacido en territorio estadounidense, también se sienten orgullosos de ser estadounidenses. Y por supuesto que les gustaría representar a ese país que lo sienten como propio. Así que yo respeto mucho en relación a la decisión que él pueda tomar, lo que sí considero que en algún momento debería de ser claro. Y decir, bueno, ¿saben qué? Mejor no porque estoy esperando esto. O mejor sí y yo estoy al 100% con la selección nacional. Tal vez ya lo dijo a quienes tenía que expresárselo de forma directa. Claro. Y eso es lo más importante. Lo que pasa es que todos, con el tema de selección nacional, es diferente a hablar de un club. Sí. Todos quieren saber qué pasa. Hay un sentido de propiedad con el azul y blanco. Entonces, todos quieren saber por qué razón no estuvo. Y es que todos lo queremos ver con la selección nacional por la necesidad que tenemos de un delantero con unas características como las que tiene Kimi. Aunque él no es nominal nueve, es más o menos un extremo, pero con gol. Pero tiene gol, que es lo que no ha tenido selección. Y por eso es que se da, porque claro, yo como guatemalteco y como alguien que ama a la selección nacional, quiero verlo en la azul y blanco. Pero también, también, respeto ese derecho que tiene. Fíjate, él explicó la razón a pocas palabras, porque no estuvo con la selección nacional mayor, pero el entorno generó varias situaciones relacionadas a opiniones y cosas por el estilo, donde no estaban de acuerdo, no les complacía la justificación. Y surgió eso que mencionaba Walter en un principio, que estaba esperando algún llamado de selección de los Estados Unidos. Entonces, eso comenzó a crecer, esa versión, y muchos se quedaron con eso. Pero supongo que él ya explicó la razón y hoy con la 20 está, que es donde pertenece. Y es donde logró su clasificación al mundial. Yo les tengo una pregunta. Si se diera el hipotético caso de que él ya hubiese dicho qué es lo que él quiere hacer, por ejemplo, y que en su momento dijera, miren, yo voy al mundial con la selección nacional de Guatemala, pero realmente estoy esperando el llamado de la selección mayor de los Estados Unidos. Que puede ser que, como decía Pedro, se lo haya expresado ya alguien. Si se lo expresa a alguien de federación o algún miembro del cuerpo técnico, ¿debe seguir siendo llamado para la 20? Es una pregunta. ¿Para la 20? Sí, ¿para el mundial? Sí, claro. Pero por supuesto, porque en eso está claro él. ¿Quiere ser parte de esta selección? ¿Quiere ir al mundial? El mundial le da incluso mayor currícula también, porque vas a un mundial sub-20 y si lo hace bien no digamos, y si hace goles y está en el listado de los goleadores del certamen, sí, tiene que estar en la 20. Ya lo que pase con la selección absoluta, pues eso será en su momento. Y si él lo dijo así de claro, hay que aprovecharlo en el tiempo que quiera estar con el azul y blanco, porque es un jugador que marca diferencia. Yo sí creo que debe estar, porque al final es un gana-gana. Es un gana para él por el tema del currículum que hablaba Pedro y que estoy de acuerdo, y también es un gana para la selección guatemalteca por lo que aporta. Se ha cambiado y se acepta más eso. Antes un jugador expresaba, como dijo Milton, una opinión como la que escuchamos que decía mi compañero, eso era cerrarle las puertas en cualquier selección de esta región. Las necesidades hacen que las cosas cambien. Bueno, vamos ahora, si les parece, con esto. Mañana es el sorteo de la Copa Oro de CONCACAF. Será pasado el mes.